¡Suscríbete al canal! Como su nombre lo dice, nos va a barrer si nos saltamos cada vez que esa maldita vara de menta nos pasa por debajo. Así que un saludo muy grande a Arturo75. Arturo75 que anda por ahí también jugando Roblox conmigo. Y lástima a los que no pudieron entrar conmigo porque sí vi por ahí que querían entrar. No sé si hay alguien más por ahí, pero tal vez la O los vea en el lobby, ¿verdad? Pero bueno, bonito amigos, vamos a seguir saltando, se detendrá y listo. Mira, se detuvo justamente donde anda allá Arturo, que por cierto está aquí enfrente de mí. Saludos, Arturo. Y bueno, el siguiente minijuego será elegido en 7 segundos. Saludos también a Muli, Muliqda, Muliqda, que anda por aquí, mira nada más. Ah, tiene un cerdito. Ah, no, no es de ella, ¿verdad? Ese cerdito es por acá. Ah, también tiene un pingüino. Ah, los botones empezarán a aparecer. ¿Y yo dónde estoy? Estoy para acá. ¿Pero por qué me veo tan chiquito? Ah, ya decía yo, ¿qué está pasando? Ok, los botones empezarán a aparecer en 59 segundos. ¿Qué tenemos que hacer en este minijuego? Como su nombre lo dice, porque son Epic Minigames. Pues tenemos que presionar los botones, en este caso los amarillos. Otra vez los amarillos. Si presionamos un botón equivocado, sencillamente nos van a electrocutar. Esperemos que no nos pase eso. De nuestro lado izquierdo tenemos a Arturo, que anda también echándole ganas a sus botoncitos. Y bueno, a ver hijo, a ver, tú dime que nada más estás atrás de mí. Sé algo, sé útil hijo pingüino, haz algo, maldita sea. A ver verde, tenemos que presionar los botones. Si no lo hacemos en tiempo, nos van a electrocutar, ¿verdad? Así que no queremos que pase. Creo que las dos personas que estaban abajo de nosotros ya fueron electrocutados. Esperemos que a nosotros no. A ver, también por acá. Otro por acá arriba. Otro por acá. Otro por acá. Otro por acá. Y azul. Cuatro, tres, dos, uno. Y listo, ganamos. Ahí está. Éramos muchos y nada más sobrevivimos. Unos tres, cuatro, cinco. Entre ellos, Muligda y Arturo. Claro que sí, pues cómo no. Si son unos frito amigos. Sí, siguiente minijuego, frito amigos y frito amigas. Vamos aquí a hacer uso del shift para darle al suelo, ¿verdad? Ahora sí es duro. Vamos a ver, lento contra el pavimento. Y por qué no destruir a nuestros enemigos. Se está recargando nuestra arma. Ahora sí, podemos disparar. Mira nada más. Tenemos que sacarlos básicamente de la plataforma. Esa chica también tiene un pingüinito. Ok, lo siento mucho por el hijo pingüinito que casi me caigo yo en el agua. Mira nada más. ¡Ah! ¡Auxilio! ¡No! ¡Oh, por Dios! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Arturo? Arturo anda por allá. Ya lo vi, anda saltando ahí al fondo. ¡Oh, rayos! Se murió alguien aquí en frente de mí. A ver, estoy recargando mi arma. Nada más dice recargando. Ahora sí. Mira, ahora sí. Ahí está. ¡Oh! Eso estuvo demasiado cerca, frito amigos. Tal vez si nos vamos de primera persona podemos ver algo. ¡Ah, no! ¡Ya no! ¡Lo lo logramos! Quedamos nada más tres. ¡Ay, patroli! Yo, mejor dicho, ¡ay, patroli! ¿Cómo se llama? Arturo. Y yo, ándale. Sí, porque si no, siempre el pingüino por delante, ¿verdad? El pingüino por delante. Hijo, tú no seas como tu padre, ¿eh? Así de menso. Ok, frito amigos. Gatiña, fru fru. Gracias por estar acompañándome también aquí en este video. Que además es fiel jugadora de Epic Minigames, ¿verdad? Pero bueno, vamos a nuestro siguiente minijuego que se llama Los Anillos. Y bueno, este debería ser un juego para Fritosaurio. Porque, pues, se supone que somos unos pingüinos y sabemos nadar. Aunque nosotros nadamos en aguas gélidas. Mira, aquí hay uno. Aquí hay otro. Ahí está. Ahora sí. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Eso es, mira nada más. ¡Uy, hay minas! ¿Ya vieron? Hay minas en el agua. Debemos evitar tocarlas o si no vamos a explotar. ¡Oh, fantástico! A ver, ahí hay uno. ¡Uy! Una mina. Estos están demasiado altos. Hay que tener cuidado por acá. Eso. Ok. Somos unos pingüinos que sí sabemos nadar. Estamos tocando los aros. No sé cuántos llevamos. Ah, 31. Ya, ya vi por ahí. Ah, rayos, 34. Me salté estos. ¡No! Me los estoy pasando. Es que ya están apareciendo demasiado pronto. Antes de que pueda ser algo frito. Dice por ahí. ¡Hola! ¡No! Casi toco esas cosas. Ya ven por andar leyendo ahí las cositas. Me distraje un poco. Ok, 45. Hice 45. Ya dejaron de aparecer los aros. ¡Y sí! Lo hicimos hoy en. Mira, Gatiña con 46. Arturo con 33. Y yo con 45. Oigan, hoy estamos de racha. ¿Qué nos está pasando? Lo estamos haciendo muy bien. Saludos a Panda Kawaii 2096. Ándale, ya andan en el 2096, ¿verdad? Y Oli Soy Isa 1, ¿verdad? Ahora vamos a un nuevo minijuego que no me había tocado. ¿Qué dice? Observación de águila. ¿Qué es ese juego? Necesito ver. Dice presiona el espacio cuando veas un águila para contarlo. Ah, ok, ok. Estamos ahora como observador. Este juego es nuevo. Bueno, no sé cuántos meses tiene o semanas. Pero a mí no me había tocado. Y ya lo habían visto. Espacio. Ok, estamos tocando espacios como si les estuviéramos tomando foto, ¿verdad? Águila. Ese es un águila. Ese es un águila. Ese es otro águila. Perfecto. Dejarán de aparecer en 30 segundos. Ahí hay un águila. Ahí hay otro águila. Otro águila. Ok. O sea, nada más hay que presionar espacio cuando veamos un águila. Ahí hay otro. 10. He capturado 10. 11, 12, 13, 14. Ahí está. Lo estamos haciendo muy bien. 15, 16, 17. Y por ahí dice que no al lobo. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33. No sé. Ya estoy tomando posos porque se atravesaron un montón. No gané. Mira. Eran 28. Hice más. Porque empecé ahí. A presionar todo loco. Pero no gané. Ahora no me tocó. Soy muy malo para ver águilas. Debe ser porque yo les tengo miedo. Como las águilas se comen a otros pajaritos. Ya saben. Y luego andan haciendo su cacería en el mar. Pues yo creo que por eso no quería ver muy bien a los animalitos. Pero ahí está. Saludos a Moonlight. A Pan, Daka, Wai, Arturo25. A Muligda que nos están aquí acompañando. Oh, y este sí me acuerdo. Frito, amigos. Aquí aparecerá un agujero negro. Y tenemos que escapar. Ok. 3, 2, 1. Las rocas empezarán a correr precisamente. Digo, es mejor dicho. A moverse. Hacia el agujero negro que está justamente ahí detrás. Mira nada más. Sí se ve muy feo. Sí se ve muy feo. Y a mí no me gusta. Y además también aparecen rocas que intentarán empujar. Nosotros tenemos que sobrevivir al mayor tiempo posible. Ay, alguien se cayó a mi derecha. O sea, por Dios. Ok. Vamos bien, hijo. Salta. Salta conmigo. Salta conmigo. Eso es. Mira nada más. Mi hijo pingüino de los Epic Minigames. Mi hijo perdido. Que no reconocido, además. Pues lo está haciendo muy bien. Tenemos que resistir solamente 25 segundos más. Frito, amigos. 25 segundos más. Ok. Ay, un pato. ¿Vieron? Un pato salió a la izquierda. ¿Por qué un pato gigantesco de Moonlight salió a la izquierda? Ya decía yo que el fin del mundo estaba cerca, pero no me imaginaría que los patitos de Moonlight dominarían el mundo. 13 segundos nada más, Frito, amigos. 11, 10 segundos. 10 segundos. 8, 7, 6, 5. Ya me puedo quedar aquí, ¿verdad? 4, 3. Ay, mejor me... No nos arriesgamos. 1. Lo logramos, Frito, amigos. Ahí está. Mira nada más. Woo. Ganador, Frito. Fue el único. No puede ser. Oh, my God. Fue el único que quedó en eso de las piedras. No, yo esperaba mínimo que Arturo o... ¿Cómo estaba? ¿Muli? Sí, Muli. Lo hiciera. No, no inventes. Ahora sí fue muchísimo. Pero bueno, a ver. Este juego que sigue no me gusta porque se llama Campo de Cristales. Tenemos que encontrar un cristal, tocarlo antes que otra persona y nos va a enviar al lobby. Pero bueno, entonces vamos a ver dónde están los cristales. Los cristales empezaron a aparecer en 60 segundos. Digo, en un segundo y comenzarán a desaparecer. Entonces hay que ver, hay que ver en qué momento van a empezar a desaparecer. Dices, Dave, soy más sepsi que tú. Lo dudo. Lo dudo. Los pingüinos somos más sepsis. Oiga, necesito ver dónde están apareciendo los cristales porque sí han aparecido, pero poca gente los ha agarrado. Nada más. Ahí hay uno. Mira nada más allá donde va este chico. Ah, pero no lo vi. Desapareció. Desapareció porque no vi el cristal a tiempo. Necesito ver así con ojo de águila. Ahora sí, aquí no es ojo de pingüino. Aquí es ojo de águila. ¿Dónde están los cristales? Ahí hay uno. Ahí hay uno. No, ese es mío. Ese es mío. Ese es mío. Ese es mío. Sí. Bien hecho. Lo hice. Mira nada más. Había dos. Estábamos. No sabía si lo íbamos a lograr, la verdad. Pero creo que pudimos agarrarlo antes que la otra persona que estaba ahí justamente detrás. En un segundo veremos quiénes ganaron. Mira nada más. Nada más. Vale, Juanchito, Sin Nombre, Comedia, Arturo, Yo y otras personas que no vi, la verdad. Y bueno, frito amigos y frito amigas, con esto terminamos el video del día de hoy. Muchas gracias a quienes me estuvieron acompañando. Por supuesto, los saludos son para ustedes que estuvieron jugando conmigo. Gracias por haberse unido. Dejen su poderoso like, su sensual comentario y nos vemos la próxima con más Roblox en mi canal. Adiós.